Jordan, una joven australiana, dejó su vida en Queensland para mudarse a la Amazonía ecuatoriana con su novia apodado Tarzan. Tras aproximadamente cuatro meses de comunicación a través de videollamadas y mensajes, Jordan decidió cerrar la distancia entre ellos y renunció a su trabajo y viajó 14.000 kilómetros para encontrarse con Pete Rook, un indígena de 24 años. La pareja pasó cuatro meses hablando antes de que Jordan tomara la decisión de mudarse. Jordan volvió a Ecuador para encontrarse y conocido en redes sociales como el Tarzan de la vida real por su amor por la vida aventurera. Al respecto, Jordan compartió, no podía creer que alguien de ese exótico pedazo de tierra me respondiera. Para una niña que vive una vida occidental en la costa de Queensland, hablar con alguien de Amazonas que vive en una cabaña fue simplemente surrealista. Durante dos semanas, Jordan convivió en la selva amazónica ecuatoriana con Tarzan, específicamente en la provincia de Pastaza. Tarzan y su familia organizan visitas guiadas en la selva tropical, educando a los visitantes sobre su cultura tribal. Jordan relató, nuestras conversaciones giraban principalmente en torno a nuestra forma de vida, qué hacemos durante el día, qué comemos, dónde vivimos y cómo vivimos. Le mostraba mi habitación y él le explicaba un día de su vida viviendo en el Amazonas, lo cual ya es bastante único. Esta historia ha capturado la atención de muchos, mostrando cómo el amor puede trascender barreras culturales y geográficas, llevando a Jordan a vivir una experiencia completamente distinta a su vida en Australia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!